en torno a José José, porque tuvo una reunión con Fernando Allende y porque su familia no, o sea, ¿qué es lo que está pasando? José, ¿a quién ve? ¿a quién no ve? ¿quién contesta el teléfono? ¿por qué no? Y bueno, hay una imagen que documenta esto, que es esta fotografía donde se le ve contento, pero sí muy disminuido, todavía muy flaquito, aunque mejor. Te cuento cómo estuvo, porque platiqué yo con Fer. A ver, Fernando Allende y José José son amigos de hace 50 años, entonces Fernando vive la mitad del tiempo en Miami, la mitad del tiempo en México, José José está viviendo en Miami, dice que le habló por teléfono para decirle, oye José, ¿cómo está? O sea, pues para saber cómo estaba de estado de salud. Entonces lo invitó a su casa y llegó José José con Sarita, con su esposa, con Sarita, la hija, la bebé, el esposo de Sarita y José José. O sea, toda la familia. Pues eso está bueno, ¿no? Toda la familia que está en Miami, porque los de México no saben ni dónde encontrarlo. Eso es lo triste, ¿no? O sea, porque sus hijos mayores no pueden dar con él. Sin embargo, pues lo vemos contento, con una chamarra muy alegre y reunidos y ya si está saliendo y haciendo una vida más normal, pues quiere decir que José José está mucho mejor, ¿no? Yo creo que sí le pregunté, oye, Sarita no la tendrá secuestrada la hija. Se ve bien, o sea, una relación normal. Pues bueno, eso nos da bastante gusto que José José se vaya recuperando y además que con el tiempo ojalá también restablezca la relación con sus otros hijos. Y que estuvo platicando José con Alan, el hijo menor de Fernando y de Mari, cuando él estuvo platicando y que muy bien. Entonces, qué bueno nos da. Entre tus hijos yo creo no hay que hacer diferencias, ¿no? Al final, aunque hayan sido con mujeres distintas, son de tu sangre, son tus hijos, entonces no valen más ni menos, todos igual, hay que quererlos, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, todo depende con la persona que estés, porque desde que se juntó con Sarita empezaron los problemas con los demás hijos. O sea, esa es la realidad. Una mujer que acepta un hombre que ya estuvo casado con otros hijos debe entender que sus hijos son muy importantes. y no hacerlos a un lado. Tú te acordarás cuando Juan Osorio se casó con Emirate. Sí. Mágicamente decidió no ver al hijo que estuvo con Nurka. Todo el tiempo que estuvo con Emirate nunca vio a Emilio. A Emilio y ya después ahora se llevan de maravilla. O sea, ¿por qué? Porque era la carga social, él no lo veas esto y lo... O sea, los celos de esta muchacha de Emirate es los celos de la señora Sarita también, en contra de Anel, que la odia y en contra de los muchachos que... Y que no le vayan a quitar beneficios económicos, porque también por ahí va. Pepito y Marisol, ¿qué culpa tienen ellos? ¿Quién está con su papá? Ay, qué bárbaro. Pero bueno, José José mejor. Tampoco se han portado tan bien, ¿eh? O sea, sobre todo Pepito, la del último embarcada que le dio a José José. Vente, papi, vamos a hacer una obra de teatro, donde vamos a hacer un homenaje y voy a quedarle a deber a todo el mundo. Qué pena. Qué pena. Gracias por ver el video.